¡Eureka! Llegó el día esperado. El primer enfrentamiento de las parcialidades rasarinas ya es un hecho. He aquí un pequeño grupo de simpatizantes de Arroyito, que sin levantar demasiada volvareda, arriban en silencio. Los primeros oportunistas nos dejan pasar la ocasión para intentar comercializar sus propias insignias. ¡Muchachos! ¡Eso no se hace! ¡Hagan un poco de bandera! Ya desde temprano los agentes del orden comienzan con los operativos de controles etílicos. ¡A ese vigilante lo conozco! ¡No es otro más que el borsego largo de Edgardo Bausa! Aquí vemos a una adivinada en su antiguo afán por descifrar el destino. Comienza a retirarse el público de Rosario Central. La nariz, golpe de puños. ¡Cosoni, cosoni! Es inusitada la algarabía de los fieles seguidores de la gloriosa Escuadra Roja y Negra, que pareciera no cansarse nunca cuando de alentar se trata. ¡Bombos, banderas, gorros, banderines, papel picado! ¡Muchachos, se trajeron todo el cotillón! Ya se vislumbran los protagonistas de Glorioso News or Voice, que en esta tarde se florearán con sus gambetas, piruetas, fantasías y jugadas animosas, las mismas que enloquecen a sus incondicionales simpatizantes. Caloso, Iriar y Barcelone, Güeller, Balbianí y Remy, Heid, Moore, Faustino González, Viale y Lion Pads. El banco de Newells está compuesto por Juan Carlos Montes, el Carioca Rocha, Manguera Taylor, Pachorra Esmaldone, Fulana, el Tata Parodi y Diego Armando Maradona. Aquí, el equipo del Nacional, Norris, Fajén y Gran, Díaz, Ellison y Boan, Worley, Basket, Hernan, Hooper y Percy Jones. Y este es el banco de suplentes. El negro Marcheto, otra vez borracho. El rifle castellano contando dinero. El chacho Coudet, que modelito. El hombre de Ario. Miguel Tesandori, que dice. Alberto Lotuf, comiéndose un plátano. Y aquí vemos a los militares diseñando el futuro estadio. La redonda comienza a andar alternativamente camino a las vallas. Caños, sombreros, hacen bajar los goles de esta maravillosa tribuna alocada. La poca actividad en su arco no impide al guardabaya rojinegro emocionarse con el grito despinchado. Llama la atención la particular forma de alentar de la otra parcialidad. El primer tiempo termina con los arcos invictos. La emoción mayor está reservada para la etapa final. Un avance a fondo de los delanteros rojinegros. Dos oportunidad Victor Haidt para entregarle la pelota servida a los pies de Faustino González. Ocasión propicia para el remate. El eje neulista deja sin chance al arquero Norris, cuya estirada resulta estéril. Neul Sol Boyce se retira victorioso por 1 a 0. Salsa y pimienta del fútbol rosarino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!